hola hola chicas hermosas bienvenidas nuevamente a mi canal aquí les traigo por último esta colección supernova de los mismos productos de los que ya les había hecho un videito de se llaman jc beauty concepts y en el vídeo de compritas si no lo han visto pasen a verlo ahí les compartí lo que estuve comprando de esa compañía que fueron cuatro colecciones y cinco acrílicos sueltos y ahí les estuve diciendo en el vídeo que iba a subir un vídeo de cada colección bueno ya subí tres entonces esta es la última colección que me faltaba subirles y pues por fin aquí se las traigo me encantaron estos colores chicas están hermosos muy muy lindos ahorita los van a estar viendo me encantaron los colores para el otoño que ya está cerca muy muy cerquita entonces se me hicieron hermosos para hacer diseños con estos colorcitos el cafecito y los doraditos no con el azul y el verde pero de todos modos están muy muy lindos y pues aquí se los muestro chicas y las dejo un ratito con el vídeo bueno antes de dejarlas también les quiero comentar que pueden pasar al vídeo de las compritas el que les compartí ahí les dejé la página de esta compañía por si les interesan estos productos chicas como les estuve diciendo están muy buenos a mí me gustó la calidad de estos productos están muy manejables trae muy buena pigmentación y me encantaron la verdad son de muy buena calidad yo no los conocía y y pues ahora que los conozco me gustó mucho cómo se maneja entonces aquí las dejo ahora sí con el vídeo chicas ustedes ya miren los colores qué tal les parecen y se los dejo a su criterio ya ustedes digan les gustan o no les gustan chicas chicas Gracias por ver el video. 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 Cuídense mucho. Que tengan un maravilloso y excelente día. Que estén muy bien. Bye. Bye. Bye.